Estoy muy contento de haber asumido este reto, que es un tema internacional manejado con España, Portugal y los demás países hermanos de la zona geográfica de Iberoamérica, con los nuevos retos que el atletismo mundial nos está trazando, porque hay muchos cambios a nivel del atletismo, en temas de ranking, de clasificación de Juegos Americanos, Juegos Olimpicos, en temas de inclusión de la cuota femenina, de nueva gobernanza, de temas de dopaje y nuestro desarrollo deportivo a nivel dirigencial. Entonces muy contento de haber asumido el reto, que me han honrado de que todos los países hayan pensado en mí para que asuman la presidencia y bueno, es un nuevo reto para mí que lo tomo como siempre he tomado las cosas, de la manera más seria e involucrándome prontamente a trabajar con los demás países que conformamos en la junta directiva, que son España, El Salvador, Costa Rica, Bolivia, con ellos vamos a tratar las estrategias de trabajo que vamos a desempeñar en estos próximos cuatro años. Definitivamente que tenga más movimiento, cada dos años, los últimos años se ha hecho cada dos años un evento, ya le tocó, en este caso le está tocando ahora Trujillo, que van a hacer unos eventos en el estudio de Chanchán, y luego le toca a Tenerife en el 20, previo a Tokio 2020, a los Juegos Olímpicos. Creo que deberíamos como Iberoamérica activar otros eventos que no sean solamente de pista y campo. Creo que podemos incursionar a temas de maratón, de trail, de marcha, porque tenemos muy buenos exponentes en toda la zona de Iberoamérica. Vamos a apuntar creo por ahí para construir el nuevo Atenismo Iberoamericano y que comiencen a activarse más eventos a nivel anual, que no sean tan distantes uno del otro. Vamos, está todo abierto. El tema nuestro y las metas nuestras que tenemos ahora como una organización privada es enfocarnos en buscar que tengamos auspiciadores y sponsors importantes, que ya se ha conversado con algunos de ellos para que puedan tomar la batuta y podernos hacer un poco de trabajo más sencillo en poder planificar un evento, pero ya sabiendo de que se cuenta con un presupuesto para poder hacerlo y hay generar las invitaciones que correspondan. Los que comparten la mesa directiva conmigo son gente de mucha experiencia en arquetismo y bueno, yo vengo también a sumar lo que yo ya conozco y creo que las activaciones van a salir de lo mejor. Bueno, la idea del arquetismo peruano es que cada aspecto se desarrolle de manera paralela y de manera homogénea y crecimiento vaya dando. Normalmente a veces no es así, pero en la parte deportiva yo veo que la federación ha crecido, la gestión de la federación actual es seria, vienen haciendo un trabajo bueno, entonces a nivel dirigencial yo sigo creciendo a nivel dirigencial, ya siendo elegido una organización internacional, ya paso a ser un dirigente internacional, ya era un dirigente con la IAF porque estuve en las comisiones de IAF a nivel de la nueva gobernancia y otras que me han invitado, pero esto me confirma más que creo que es lo que me gusta y mi vocación a nivel dirigencial internacional y a eso voy a apuntar en los próximos años. Gracias. Gracias.